El patrimonio se lo llevan a paraísos fiscales, ¿eh? Dimite y entonces los del Partido Popular dicen que todos los políticos tenemos que seguir el ejemplo de Soria. ¿Pero qué ejemplo? ¿El de tener dinero en paraísos fiscales? ¿Ese es el ejemplo del Partido Popular? Pues por eso también necesitamos un gobierno del cambio ya, amigos y amigas. Lo necesitamos ya. Y os digo una cosa. Además de las debidas responsabilidades políticas del señor Soria, yo le exijo al señor Rajoy que aclare y que dé la cara en el Congreso de los Diputados para que sepamos todos los españoles hasta dónde llega el caso Soria y también la amnistía fiscal que aprobó otro ministro del señor Rajoy, el señor Montoro. Y le digo también al señor Iglesias que a qué espera, que desbloquee esta situación, que propicie el gobierno del cambio para poner fin al gobierno de la vergüenza, al gobierno de Soria, de Rajoy, de Montoro, de todos aquellos que tenemos que poner fin, punto y final. Gracias.